Vámonos sabrositos, sabrositos con el que representa a Nueva York Se llama un corazón que no vale ni un centavo Un corazón no llega ni los cincuenta centavos acá Cuántas tristezas, cuantos cincuenta Vamos a ver Que suele Todos los niños malos Malditos Trece, trece, trece Por eso hoy Los vengo a mí Niños malos Como Pacho Villa Salimos A Zapata Un inalcanzable Chío Solare Ulises Vicky Viste Changa Larobra El Chino Un inalcanzable Dice verde y blanco Rojo Colos de bandera Niños malos Seguidos de izquierda Todas las once par Hoy presenta el papi de papis Fuera gran familia Mi corazón El rooso Vicky Echando Trivi, Boki, Gemelo Chapo, Chapo, Chapo y uno y dos Banda flaco Asma Rato El palo El palo El separelo chaparro Focos grapí El eco El padrón Toda la quinta Toda la quinta Toda la quinta Avenida Toda la quinta Buena gran familia 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 Buena siguro Buena siguro Buena siguro Dice los malditos Toda la gran familia Malditos 13 Callejeros 57 Niños malos Angelitos malos Al jefe de jefes Ese es el que aquí Es maldito Payaso que hay más Solo chases Ese Jordi Pago mal El suene El abuelo Para el jefe de jefes Ese pachuco Ese tomo Ese perro Para el toro Ese gigante Para el diablito Todos los chalotes Todos los niños Manos Sus padrones Una gran familia Presente Dice Ya llegamos a Mayor y Canón Sonido Twitch Es Joaquín Ese Miche Gómez Perker Alibar Toda la mano De color A todos los niños Manos Lo dice el oso Perro Ese perro Vicky Se lo quiere comprar Todos los chalotes Margaron Margaron Yo vendo un corazón Margaron Con esperanzas De amar Soldados de la Guardia 2 Cholo de Bross Malditos Trasas Toda la gran familia Mexicana Dice de Bross Salimos a Gabrón Y llegamos Siempre representados Mavios Ondes Ese duende Abuelito La pequeña Edith Muñoz La Lenny La Andy Chiquita Cesare Gozal New York Lula Tui 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 Y el ente más cachondo Juanito Lai Ay mi madre Muchos nos quieren Muchos nos odian Nos duele madres Vivos y en la historia Toda la callejeriza Pasan la victoria Sorrisos Belusa Eso es Baili Mago de Magos A Noemi Camilar El Bocho El Srapi Parcas Caritas La Paca y Pinter Dice Esa noche Para Chato Pelo Sushi Cholo Con Toda la veinticuatro Dólar Cinco siete Oye San Juan de Guisbanaco Brookings Marri De tus mentiras Por eso Somos como el chiste Si los vengo a dejar No los más que no los traigo Sus veros más otras Esa es Chinita Araceli Aini Las veras besadillas La Paca y Pinter Ya llegó la La Paca y Pinter La Paca y Pinter Echamos El Oso Títere La Paca y Pinter Ese güero Choro La Paca y Pinter ¿Quién me puede ayudar? La Paca y Pinter Se va el cachito La Paca y Pinter Ya venimos Ya llegamos La Paca y Pinter Sonido triste Los recuadridos Van los Focis Son y Grifo La Paca y Pinter La Paca y Pinter El Dilo Toda la banda Que nos acompaña Continuamos En ese buen lugar No más